¿Cuáles son los nuevos proyectos fotográficos, nuevos ensayos documentales pensados para ser puestos en galerías o como concepto de obra de arte? Ya tengo en la cabeza. Sin embargo, yo me tomo mucho tiempo para desarrollar un proyecto. Algo familiar, por ejemplo, ha tomado 10 años en ser realizado. No pretendo que mi siguiente proyecto tome 10 años. Eso sí ya lo tengo definido. Sí tengo el tema en la cabeza. Es más, el tema lo tengo desde hace un año ya. Pero no he empezado porque quería culminar con el proceso de realización de esta exhibición. Yo creo que este próximo año, en verano, ya debería empezar la producción de mi siguiente trabajo. Ojalá y lo tenga en un periodo corto de tiempo, pero definitivamente no va a ser menor a dos años. Y además, esta vez quiero que el proyecto sea un poco más regional. O sea, no solamente quiero limitarme a Perú. Quiero incluir a Perú, pero como parte de algo un poco más regional. Ojalá y lo tenga en un periodo corto de tiempo, pero también no va a ser menor a dos años. Ojalá y lo tenga en un periodo corto de tiempo, pero también no va a ser menor a dos años. Ojalá y lo tenga en un periodo corto de tiempo, pero también no va a ser menor a dos años.